El saludo va para todos mis amigos que le gustan la música de chilena Que es tu amigo el compito y sus teclados Uyuyuyuyuy Nacho Zantabio yo, Nacho Zanguaco yo Nacho Zantabio yo, Nacho Zanguaco yo Con el caiga su tajín, Nacho Xingu Xingara Con el caiga su tajín, Nacho Xingu Xingara Este es el Rodríguez Y para toda la familia Rodríguez De Laguna Pera Música Echele su sabor flores Y para todos mis amigos Se encuentra en Ohio, Ciudad de California Más para el amigo Los copas de Oaxaca Música Música